Magia es volverte el influencer de tus amigos desde Qatar. Participa por uno de los 5 viajes a Qatar 2022 para dos personas. Solo tienes que comprar tu producto personal favorito de la familia Coca-Cola. Buscar el código debajo de la tapa blanca y enviarlo al WhatsApp 7888-9933. Y vive la Copa Mundial FIFA en Qatar. Hay cientos de premios, más TVs, consolas y sillones. Recuerda que con Coca-Cola tienes más oportunidades de ganar. Coca-Cola, la magia de creer. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¡Gracias!